¡Claro que sí! 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 ¡Claro que sí lo sabemos, Ovi! Te seguimos en Instagram, te buscamos por aquí, te buscamos por allá, y logramos entender que... Ovi tiene una nueva presa. Una presa no de prisiones, sino una nueva presa para devorar íntimamente en el lecho amoroso. Una nueva novia, y creo que es venezolana. Bella la chica, nadie lo ha comentado, nadie lo ha dicho, nadie lo ha publicado, pero nosotros lo tenemos. Aquí está, esta bella joven que ha dicho, me gustas, Ovi, sí quiero, quiero ser tu novia, quiero estar contigo, y quiero que te comas todo esto, Ovi. Ahora, Ovi tendrá dientes para esto, porque yo veo a Ovi, y yo te lo digo, y mira que yo tengo... Mira que, ¿cómo se llama ella? Daniela. ¿Se llama Daniela? Dios es maravilloso, te amo mi ángel. ¿Ya lo ama? ¿Eh? Ah, el niño, ah, por favor. No, no, porque ella tiene un niño, ella tiene un bebé, ay, qué bueno. Él tiene un bebé, ella tiene un bebé. ¿Dónde se conocieron? ¿El pediátrico? ¿Eh? O que puede ser, se conocieron en la consulta del médico. Mira, Ovi, que se viste igual que el forro del coche de su niño. Es una cosa que el que se sabe combinar, se sabe combinar, y el que no, que se joda. Mira aquí, se empezaron a seguir. ¿Quién ha visto? ¿Quién ha visto? Si usted no la conoce, nadie la conoce, si usted no tiene nada que ver, que usted empiece a seguir a alguien así, muy buena que esté. No, señor, usted lo estoquea, sin que sepan que es usted. Están jugando Manopolio, mírala, ella lo pone, ella lo pone, él lo pone. Qué casualidad. Y él se la comió a ella. Digo, pasó por salida y cobró 200 dólares. Ovi, sé feliz, ya te descubrimos. Cuídate, cuídate de los otros. Acuérdate, tú mantente en lo tuyo, aparte, y mantente aparte de la chusma y de todo. Porque cuando un hombre como tú se busca una jeva que está buena así, los envidiosos, enseguida, cuando tú vas en público, tratan de meterte el pie, tratan de darte galleta, tratan de hacer cosas para que la jeva se dececcione de ti. No le des ese chance. Hazme caso a mí, para que llames a mi agencia de seguridad. Yo te paso mi seguridad hoy. Te la presto. Pero no puede ser que te sigan tratando de joder. Es malo.